Música Quizás no somos los mejores dando tips, pero si los mejores dando la noticia, esto es Noticlip En el día mundial de la infancia la alcaldía inauguró el primer centro municipal de cuidado infantil en la bahía Inicialmente venipusera a 30 niños y luego a 70 en la segunda etapa, con enfoque en estimulación y desarrollo integral El municipio de Guayaquil impulsó la reactivación de la Plaza Guayarte con la transmisión en vivo de un partido, Ecuador vs Chile Locales comerciales en Guayarte experimentaron un aumento en la afluencia de clientes, lo cual creó optimismo entre comerciantes y propietarios La iniciativa cultural y deportiva del alcalde también se extendió a la explanada de Cinema Malecón, comentando así los encuentros familiares y apoyos a negocios locales Y eso fue todo aquí en Noticlip, con los más audaces de la comunicación Cuidado, no seas tan audaz Síguenos, síguenos, síguenos